Comienzos Porque al parecer mi mano en contacto con un micrófono me convirtió en pirómano y París ardió Adiós París, adiós Adiós MC's, adiós Que usted vaya con Dios Y si baja por esas calles será mejor que le acompañen uno o dos Ay señor, que pesada es esta espada que desenvaino con sudor La soledad del príncipe sin reino, la soledad del hombre sin calor Será que es porque ya no me peino, ni me preparo, ni visto raro, ni uso perfumes caros cuando salgo en busca de amor Soy el mismo chico educado que con un rap vulgar suena en tu radio cada día Y que desde el extra radio ha conquistado a la más alta burguesía Pero que falla, soy yo en esa pantalla, soy yo en esa cola del paro Comparo mi vida con la tirada de un dado y sale cero y cero y cero Yo solo espero ser más certero, salir de este agujero en el que estoy atrapado Soñador, aún duermo con Peter Pan a mi lado Preguntándome si alguien ahí fuera entenderá a un tipo tan complicado Pero una extraña fuerza me persigue, me dice, tú simplemente vive, tú simplemente escribe Decide en tiempo récord y olvida el rencor Y recuerda lo que el viejo dijo Hijo, en lo que sea, pero el mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!